y ahí yo estaba con mi parte humana padre aparte de un padre conoce a su hijo entonces estaban abuel sentadito al lado y mira la frase que me tira con la que rompe el hielo había dos horneros saltando había dos horneritos saltando este tac 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 y pasa un avión y los horneros seguían saltando y me mire me dice disculpa me dice que te haga esta pregunta dice vos que vivís acá hace cuánto tiempo no yo desde que me viene de san francisco vivo acá hace 11 años dice todos los pájaros son sordos acá me pareció una profundidad enorme esa primera aseveración y ahí dije es mi hijo claro conecté con eso viste tiene la genética de preguntar una cosita así bien 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 simple y me empezaron a conectar a conocer con él después tuve una etapa muy tumultuosa la pasé bastante mal porque la pasé bastante mal con con los medios o sea cuando fue esta historia porque es porque entiendo cómo es porque nosotros trabajamos de esto trabajamos de esto y lo acepto lo entiendo somos todos colegas nosotros y en ese momento me ponían móviles en la casa de nahuel yo salía de laburar y tenía tres paparazzi y si me corrían con una cámara tampoco fue tan grave pero la pasé bastante complicado viste y así todo seguía adelante y bueno y es la mejor decisión de mi vida porque en mi hijo lo amo y calentón soy no me mientas soy explosivo pero después entiendo y bajo viste trabajé con alejandro yo la pasé muy bien pero si conozco y sos calentón estaba del 1 al 100 si rápido pero vos haces una cosa ángel o cambio eso soy calentón pero no daño soy un calentón que no daña pero sos de ir a encarar gente yo tengo buena memoria por eso